La última y nos vamos. En Nueva York, Estados Unidos, una veintena de cabras son usadas para eliminar la maleza en Riverside Park. Los dueños de estos animales lo usan como una forma amigable con el medio ambiente para quitar especies invasoras o peligrosas sin necesidad de utilizar productos químicos.